Desde el lunes pasado se debieron de entregar las obras de remodelación del centro de la ciudad, sin embargo, estas aún no han sido terminadas. Esto ha dado como resultado el nerviosismo de los comerciantes porque las ventas están siendo reducidas hasta en un 30%, pero no solamente eso. La falta de respuesta al ambulantaje ha ocasionado que se dispare la delincuencia. Este mediodía, varios representantes de los comercios organizados se reunieron para dar a conocer su postura con relación a la falta de respuesta porque no están en contra de las obras, pero sí de que no se hayan tomado en cuenta o hagan como si se hiciera. Por medio del comercio informal se refugian los delincuentes, ahí se esconden, ahí cometen sus pechorías y se hacen pasar como vendedores, se hacen pasar como si fueran unos clientes más, cuando en realidad pues sirve como refugio para los rateros. El señor William dice puras mentiras, le han hecho varias entrevistas y dice que los comerciantes se estuvieran de acuerdo y la verdad no, no estamos de acuerdo con toda la remodelación que ellos están haciendo, se están llevando demasiado tiempo, nos dijeron 15 días, 3 semanas, ya se llevaron un mes, dicen que ya van a abrir, hemos hablado con ellos y realmente no están haciendo su trabajo como debe ser. El problema es que no hay avances significativos y las labores de remodelación van muy lentas, a tal grado que no hay dobles turnos y además la ruptura de la manguera de agua potable y el clima han incidido en el retraso, no obstante de las promesas de terminarla pronto. Nos han olvidado, nos tienen abandonados, el director de comercio en la vía pública ha jugado con nosotros, nos prometió que iban a retirar a los ambulantes, de aquí del parque si los retiraron pero se los fueron a aventar allá enfrente a todos ellos, eso no es retirar, eso no es apoyar, o sea, y con disculpas del ingeniero que estaba llevando a cabo la obra que se atrasó en los días, con esas disculpas no vamos a comer, ni yo le voy a dar a comer a mis hijos, y voy a pagar, me acaba de llegar la luz, 350 mil pesos, me acaba de llegar el agua, 180 mil pesos, ¿quién me va a dar para pagar esa agua si mis gentes no venden? Mis inquilinos no están vendiendo, ya me van a cerrar tres locales el próximo mes. El retraso en las obras también ha dado como resultado que no se puedan pagar rentas, salarios y que no se puedan ni juntar precisamente para el pago de impuestos. Estamos muy preocupados por todo lo que realmente nos ha conllevado esta obra, que realmente como siempre se ha dicho, o sea, es beneficiosa, pero de la forma que se hace creemos que no es la correcta, ¿no? Nos comentaron que esa obra tardaría, o sea, lo que es el centro de la obra, el paso peatonal, serían de tres semanas, realmente ya no llevan un 50% de la obra y con el ritmo que van, creemos que no terminen en cuatro semanas más. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.